¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acepto que seas mi cabeza! ¡Así como Cristo es la cabeza de la iglesia! ¡Suscríbete al canal! Vi en sus ojos el amor y sentí como en ellos se vertía toda una vida llena de esperanzas. Pero sabía que era solo un hombrecito, sabía que cada vez que tenga que tomar una decisión tendría yo que cambiarle los pantalones. Por otro lado, valía el imaginario junto a él, ambos caminando por el palacio. El general y su gente, el general y su gente, el presidente y la primera dama. Ser una joya de lujos, junto con su sal. ¡Suscríbete al canal! 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 Y barreré con mis palabras tus miedos Hasta que alcances el sillón de oro que te han prometido Las fuerzas del destino Y el más allá ¡Vengan a mí, espíritus asesinos! ¡Cámbienme el sexo! ¡Y de los pies a la cabeza llenan mal de crueldad! ¡Expecen mi sangre y cierran a mí todo acceso a la piedad! Para que nadie se interponga entre el deseo y el golpe ¡Transformen mis celos maternales! ¡Ja, ja, ja! ¡Y convierta el milenso en miel! ¡Desciende horrenda noche! ¡Y cubre como una bandera el humo más espeso del infierno! ¡Que cubra la herida que mi puñal abrirá! ¡Lo suficiente para que nadie pueda gritar! ¡Basta! 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 ¿Y cómo eres amigo? Este hombrecito no es capaz de hacer nada solo. Lo único que tenía que hacer era asesinar al presidente. Y el muy imbécil cae en una crisis existencial y de valor. Este nene es un inútil. Hola, mi amor. Te extrañé tanto. Las horas son tan largas cuando no estás a mi lado. Cuando tu barba no raspa mi cuello y tus manos no tocan mis pechos en busca de mi leche. Sí, mi amor. Dile al presidente que venga. Yo mandaré a limpiar la suite para que descanse. Mi amor, mira, es que... tengo miedo. ¿Cómo? ¿Cómo que tienes miedo? ¿Qué es eso de que tienes miedo? ¿Estaba ebria entonces la esperanza de alcanzar la grandeza? ¿Tienes miedo de que tus deseos se conviertan en acciones? ¿Ahora dudo de tu amor? ¿Quieres poseer la miseria que tienes y seguir viviendo como un cobarde dejando que un... ¡No me atrevo! Se atraviese ante un... ¿Yo quisiera? No, mi amor. No fracasaremos. Solo basta con ajustar bien los tornillos del valor y no fracasaremos. Cuando entro, hermano, arrastraré la memoria de los guardaespaldas con vino y orgía. Hasta que su razón se tambalee como sus cuerpos enviagados. Cuando víctimas del alcohol caigan, ¿qué no podremos hacer tú y yo con el indefenso presidente? ¿Con qué memoria alegarán su culpabilidad los guardaespaldas del presidente? Sí, mi amor, te espero. Por esa misma noche, fui a la habitación del presidente. Los guardaespaldas me miraron de pieza a cabeza. Y yo les ofrecí una bebida que les ayudaría a cuidar al presidente toda la noche, sin siquiera pestañear. Ellos me miraron y aceptaron cómo rechazarle algo a la dueña de casa. Minutos más tarde, sus ojos se volcaron y empezaron a temblar. Ahora sus cuerpos se debaten entre la vida y la muerte. Bien ama. Bien. Ah, tú sí, yo. Tiene mi equilibrio, bebe... Sí, mi equilibrio. Hay también que la amplia y la 쿠 Saduka al diante, El vino del muero. Ya las guardias están con la sangre llena de vino. Y rongan sin siquiera importarle más sus deberes. Ya todo está listo. Es más... Lo hubiera hecho yo misma, si al verlo dormido no me recordara a mi padre. Y sus manos están manchadas de sangre. Es la sangre que sabe poder. Es la sangre que huele a una vida mejor. Pero es muy imbécil. Se ha olvidado de poner las armas encima de los cuerpos de los guardaespaldas. Y las ha traído con él. Ahora tiene miedo de volver y repite una y mil veces. Amén. Amén. Como si un amén podría arrancar mis pezones de sus dientes ardientes. No hay amén. 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 Yo no sé. No hay amén. No puedes ser tan cobarde como tú. Pásame un poco de agua. ¡Mira cómo salen las manchas! Ve y cámbiate, que no queremos levantar sospechas. Ha muerto y ha nacido mi nueva vida. Al fin estoy donde me merezco. Al fin las campanas suenan al ritmo de mi paso triunfal. Vale más la pena. Es tan muerto que vivir una alegría llena de preocupaciones. ¿Por qué siempre son? Un pañal de tristes recuerdos que debieron morir con quienes los engendraron. Si no hay solución, no hay problema. Lo he hecho. ¡Hecho está! Su miedo es más grande. Una noche, en la cena, se imaginaba muerto en la silla de la mesa. ¿Sí? Uno de sus muertos. Uno de sus muertos. Uno de sus muertos que le recriminaba la sangre que salía de las heridas. Niño. El niño se puso a llorar. Se puso a llorar y a recriminarle a ese espectro o efecto de su imaginación. Sí. Sí. Y se puso a hacer todo un escándalo. Yo quise inventar una excusa. Pero no hay ninguna excusa suficiente para tanto miedo. Ya no vi el muerto. Han pasado ya tres meses. Ya han habido muchos muertos y más. Ahora, ahora mis manos tienen ese olor a sangre seca. Esa sangre y esa costra que se espalda y raspa todo lo que toco. Esa sangre que lentamente al humedecerse se vuelve sangre otra vez. Yo lavo mis manos. Sí. Lavo mis manos. Pero, pero la sangre, la sangre empieza a crecer. Y la sangre crece. Y crece por mis hechos sin fruto. Senos sin leche. Mis ojos sin párpados. Fue la pancha maldita. Fue el atradigo. Puro. 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 ¡Dol! ¡Qué vergüenza, mi amor! ¡Qué vergüenza! ¡Ser soldado y tener miedo! ¡No! ¡Pero qué importa que llegues a verte! ¡Que no hubieran imaginado que este viaje vendría en tanta sangre! ¡No! 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 ¡Pero qué lo harán! ¡No! 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 Por el tiempo en mis besos buscaba el amor que me llevaba a morir en la pasión. La historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. No hay que ver tan oscura, sin tu amor no me mire. Ya no estás más a mi largo corazón, en el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios hizo que me crezca. La historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no me mire. Eva. 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 Del varón fuiste tomada, hueso de sus huesos, carne de su carne. Cómo pudiste pecar, cómo os has de codiciar, los frutos del árbol del bien y del mal. Eva. Eva. Maldita serás. Eva. Maldita serás. Maldita serás. De tu marido será tu deseo, y haz de llamarle a mi Señor.